¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa allá? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo? Quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea el mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Haces que me olvide de la soledad Para empezar Gracias El tiempo nos desconoció Nos apagó el corazón ¿Dónde escondió todo ese amor? No entiendo Oh no Después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel tal vez ¿A dónde fue? No Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae a cacho si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Un eco que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti yo ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a apagar Oh 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 Se te olvidó decíme cómo te puedo olvidar Oh 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 Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía, mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, devolviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Y que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, todo aprendí de ti Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Y que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarte tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Knockout del equipo Jesús Navarro ¡Gracias! ¡Gracias!